¿Cómo solucionar el problema de contaminación plástica? Tenemos a la doctora Aletea Vázquez, profesora investigadora del Departamento de Energía de la Universidad Autónoma Metropolitana y experta en residuos plásticos y otras corrientes de residuos de manejo especial. Hola, buenos días. También tenemos a Abby Márquez, coordinadora de gobernanza del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hola, muy buenos días. También contamos con la presencia de Javier Mancera Enríquez, subjefe de difusión de la empresa Yakult. Muy buenos días, gracias. Y finalmente, Lisette Cordero, CEO de Colana. Adel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nuestros expertos, además de tener en común el interés de solucionar el problema de contaminación plástica en México, son parte de la iniciativa del Pacto de los Plásticos de México. Y en esta ocasión queremos hablar de un tema en general de la contaminación plástica, pero en particular de los plásticos de un solo uso y los plásticos problemáticos. Y quisiera empezar contigo, Abby, si nos puedes contar un poco más de en qué tan seria es la crisis en México y darnos algunas cifras para poner en contexto al auditorio. Muchas gracias, Ninel. Claro que sí. Pues mira, para poder comprender cómo es que hemos llegado a esta crisis, esta contaminación por plástico, pues es necesario que también abordemos una de las causas subyacentes que deriva esta problemática. En sí, el problema no es meramente el plástico, sino más bien la contaminación por plástico y el rápido aumento que estamos viendo de este material, sobre todo en el medio marino, en general en todos los ecosistemas, pero apuntalando también al medio marino. Y bueno, esta economía lineal tiene características muy específicas, el tomar, el usar y el desechar, pues apoya a un modelo de consumo y sostenible, donde los productos se fabrican, se utilizan brevemente y se desechan. Con lo cual, el PENUMA, para poder apoyar a contribuir a esta eliminación de la problemática, promovemos una economía circular de los plásticos, derivado pues de los efectos que tiene esta economía lineal. Sin poderme, sin detenerme tanto, comentaré cinco puntos muy estratégicos que tendríamos que tener en cuenta. Por un lado, está la contaminación ambiental, que se vincula con la triple crisis planetaria y la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático. Aquí me gustaría mencionar, en cuanto a relación al cambio climático, que al 2019 se estimaba que los gases de efecto invernadero provenientes de la producción, o de todo el ciclo de vida de la producción de los plásticos, representó el 3.4% de los gases totales de efecto invernadero. Sin embargo, derivado de los análisis, bajo un escenario sin tener ningún cambio, para el 20-40 se estima que tendremos el 19% de gases de efecto invernadero provenientes de este tema. El otro punto importante también es destacar el impacto que tiene la salud. Ya hay alguna evidencia muy clara sobre efectos a la salud, teniendo efectos hacia, por ejemplo, cáncer, algunos daños crónicos, entre otros. También tenemos un punto muy importante que considerar, que es la gestión de los residuos. Por otro lado, los costos ocultos. Por ejemplo, aquí sí quisiera mencionar una cifra, que de acuerdo a que mientras la economía sigue generando ingresos por un valor entre el 600 y 700 mil millones de dólares, los costos que estamos viendo asociados a la salud y al medio ambiente representan entre el 300 y 600 mil millones de dólares, que es una estimación bastante conservadora, pero bueno, es importante tener en cuenta que mientras la producción va aumentando, es el mismo equivalente de la externalidad que estamos viendo. Y bueno, también igual para finalizar, mencionar que nuevamente esta temática o problemática ambiental tiene una repercusión muy fuerte hacia grupos vulnerables, incluyendo las mujeres y las niñas, y también repercute en el goce de cada persona para su derecho a un medio ambiente sano. Con lo cual promovemos una economía circular, la cual, si gustan, podemos regresar en un momento más para comentar más sobre este punto. Muchas gracias, Abby. Aletia, bueno, entendemos que no podemos dejar 100% el plástico de un día a otro, pero también sabemos que pueden existir plásticos de los cuales podremos prescindir en el corto plazo. ¿Nos puedes contar un poco más de esto? Sí, claro que sí. Eliminar el uso de los plásticos no es deseable porque nos sirven para muchas, muchas, muchas funciones que requiere la sociedad. Entonces, tenemos que enfocarnos en aquellos que realmente nos están afectando más. Y para esto podemos distinguir tres categorías. Por un lado, tenemos los plásticos que se consideran problemáticos. Estos pueden generar efectos en la salud y en el ambiente, ya sea porque contienen sustancias tóxicas, porque se liberan en exceso al ambiente debido al mal manejo, o también porque liberan microplásticos. Esta es una de las categorías a las cuales tendríamos que poner atención. Después tenemos los plásticos innecesarios. Hay una gran cantidad de productos plásticos que realmente no son esenciales para que funcione bien la sociedad. Un caso sería, por ejemplo, el de los empaques excesivos que encontramos en muchos productos. En este caso, modificando la forma en que producimos y consumimos, podríamos directamente eliminar el uso. Y por último, tenemos plásticos evitables. Estos cubren funciones esenciales, pero podemos encontrar formas de cubrirlas de una mejor manera. Pueden empezar con el diseño de los productos para que sean reutilizables o para que tengan una vida útil más larga. Podemos pensar en algunos casos en sustituir materiales, sustituyendo el plástico por alguna opción que tenga menor impacto ambiental. Al evaluar todas estas posibilidades, podemos distinguir en qué plásticos, en qué productos tendríamos que enfocarnos. Y al hacerlo, es muy importante que lo hagamos tomando en cuenta las características de nuestro país. La solución tiene que ser local y además un enfoque de ciclo de vida. Es decir, tomar en cuenta todos los impactos que se generan desde la extracción de la materia prima hasta el fin de vida que generalmente se da cuando se convierten en residuos. Gracias, Aletia. Javier, cuéntanos un poco. Sabemos que es un reto grande, que las empresas buscan cada vez más gestionar mejor sus residuos, ser más responsables con el medio ambiente. Cuéntanos qué está haciendo Yakult y cuáles son las soluciones que ven en el corto plazo. Bueno, si hablamos de responsabilidad de las empresas, por ejemplo, las empresas privadas tienen el compromiso de ayudar a los objetivos de la gente 2030. Entonces, pues hay empresas como Yakult lo que están haciendo es empezar a copiar sus envases que son de un tipo de plástico que para el tipo de productos es muy beneficioso, pero que desafortunadamente, como no es acopiado correctamente, pues muchas veces termina como residuo. Entonces, uno de los problemas que hemos visto es que este tipo de productos no están correctamente valorizados y al final, si no están valorizados, no los juntamos. Y si no los juntamos, los mismos procesadores no los reciben y eso nos está haciendo que no se les esté dando una segunda o tercera vida a este tipo de productos. Entonces, una de las alternativas que se puede ver es justamente ese desarrollo de guías que nos puedan ayudar a que se genere esta economía circular y al final, pues que tenga un menor impacto de los plásticos. Muchas gracias, Javier. Y finalmente, Liz, bueno, sabemos que Colana ha sido un emprendimiento emprendimiento que ha dado soluciones, ha puesto soluciones sobre la mesa a un grave problema que tenemos en México, que es el acopio. Cuéntanos, desde la perspectiva de Colana, ¿cómo se puede lograr mejor la colaboración entre todos estos actores que juegan un papel importante? Pues bueno, desde Colana siempre conectamos a todos los actores, como bien dices, Ninel, y lo que buscamos es encontrar el interés o conocer el interés de cada uno de los actores, porque si no le damos al interés de los actores, pues no van a involucrarse. Entonces, lo que buscamos es, por ejemplo, con los centros de acopio, un centro de acopio va a acopiar el material a nivel nacional solamente si es negocio para ellos, si no, realmente no lo van a hacer. Para un reciclador, pues obviamente que el producto final se los puedan comprar. Para los consumidores, pues darles herramientas y para las empresas, pues realmente que se recicle su producto. Entonces, la idea es conectar a todos bajo ese interés, porque hemos encontrado que hay programas donde uno de esos actores no tiene interés o no es negocio para los centros de acopio. Entonces, pues no, no se puede reciclar el material y no se puede recuperar. Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de hacer en Colana, encontrar ese interés en común y lograrlo. Gracias, Liz. Y bueno, para cerrar este podcast, quería hacerles una pregunta común, porque sabemos que el Pacto de los Plásticos busca eso, poner sobre la mesa soluciones colaborativas. ¿Nos podrían dar un par de ideas de soluciones que ustedes, con su expertis, ven factibles de implementar en México y cómo el Pacto de los Plásticos les puede ayudar a lograrlo? Sí, claro que sí, Ninel. Bueno, el Pacto es un espacio de diálogo, de análisis y de construcción. La idea es que aquí los distintos sectores podamos analizar los problemas y generar soluciones que efectivamente, como dice Lizeth, respondan a los intereses que todos tenemos, sin perder de vista que hay un objetivo común. Queremos reducir el consumo y queremos manejar mejor los plásticos que sí vamos a utilizar. En ese sentido, a raíz del Pacto se pueden generar distintas iniciativas, como cambios en regulaciones, pero también, y muy importante, cambios en las condiciones operativas, que hagan que esas regulaciones estén vivas y se puedan implementar y sean factibles, tanto para las empresas como para los ciudadanos, a la vez que mitigan el impacto ambiental de los plásticos. Gracias, Alete. Abby, ¿nos quieres compartir? Pues yo quisiera compartir un mensaje también bastante institucional, pero que sin duda puede ser adecuado al caso mexicano. Pues por un lado, como hablábamos de la promoción hacia una economía circular en los plásticos, quisiera mencionar algunos puntos de nuestro último informe, Cerrar el Grifo, en donde ya nos da una hoja de ruta a seguir para poder eliminar o disminuir la contaminación plástica. Primeramente, tenemos que reducir el tamaño del problema. Ya no voy a enfocarme tanto porque ya de alguna forma Alete lo compartió, pero también es importante seguir aumentando las tasas de reuso, las tasas de reciclaje, reorientar y diversificar los productos que se van a poner en el mercado que realmente son necesarios. Y bueno, también es importante seguir trabajando con ese legado en el que ya está ahí el plástico, ¿qué vamos a hacer con él? Y pues claro, esto no puede ir solo. Tenemos que promover y seguir impulsando un ejercicio sistémico en donde se incorpore la comunicación, la innovación, la educación, promover también la investigación, políticas públicas, la responsabilidad de extender al productor, también es muy importante en este enfoque. Y bueno, cómo mencionar cómo el pacto de los plásticos puede coadyuvar a los esfuerzos nacionales, que como saben hay bastantes esfuerzos. Bueno, creo que por un lado, comparto totalmente la idea de Alete, de que este puede ser un espacio muy bueno para seguir reflexionando, seguir compartiendo la información, las buenas prácticas que estamos viendo desde los diversos sectores, me parece que es muy importante, pero también el pacto tiene un potencial muy importante de seguir fortaleciendo capacidades y creándolas, y sobre todo en un grupo muy específico que puede ser el sector privado, por ejemplo, las pequeñas o medianas empresas, creo que puede ser un sector muy interesante que el pacto puede seguir promoviendo y estimulando. Creo que dejaría por aquí mis comentarios y agradecer nuevamente por la invitación. Gracias, Abby. Javier, ¿nos quieres compartir algunas últimas reflexiones? Claro que sí. Pues bueno, finalmente, como ya vimos, tenemos una problemática de tener que identificar este tipo de plásticos, pero también ir guiando hacia que se tenga un adecuado manejo. Y nosotros, por ejemplo, podremos ir avanzando en esa parte, generando tanto información como diversos documentos que permitan que tanto los consumidores como la misma industria e incluso la industria que se dedica al reciclaje, pues empiecen a valorizarlo de mejor manera, a que se procesen de mejor manera, y sobre todo ir generando esa discusión para que se crean los lineamientos siempre bajo la parte normativa, para que se pueda tener ese buen desarrollo de la infraestructura y que finalmente se tenga ese impacto. Es más que nada como irle dando ese peso y esa conciencia para que se realice. Gracias, Javier. Liz. Pues bueno, creo que podemos, creo que el pacto nos va a ayudar mucho a homologar ciertas cosas, como homologar el plástico que se te va a utilizar para ciertas categorías, es decir, no sé, por ejemplo, para servilletas, papel de baño, utilizar el mismo plástico para envolverlos. Si vamos a hablar de papas fritas, utilizar el mismo, etcétera, etcétera. Porque el cambiar a plástico, yo uso otro plástico, eso nos va a dificultar mucho el acopio. Entonces, para mí el pacto puede ayudarnos como a justo homologar el utilizar ciertos plásticos y que esto nos va a ayudar en toda la cadena, o sea, desde el consumidor hasta el reciclador. Por otro lado, generar esta oferta y demanda con los recicladores, que los recicladores se van a involucrar, pero que también sepan que el material que ellos van a producir como producto final sea comprado por parte de las empresas. O sea, que digan, bueno, yo lo puedo procesar, pero entonces ¿quién me va a comprar mi producto final? Y por último, trabajar en un etiquetado de qué tipo de plástico tenemos en nuestras manos, porque creo que también ahí nos va a poder ayudar desde los consumidores hasta los recicladores a ver qué plástico pues estamos manejando. Gracias Liz, creo que tú ilustras muy bien estas acciones que no dependen de una sola empresa, sino dependen de ponernos de acuerdo, ¿no? Y el Pacto de los Plásticos se trata precisamente de eso, de ponernos de acuerdo. Si tu organización o tu empresa está interesada en formar parte del Pacto de los Plásticos, entra a pactodelosplásticosmexico.org y encuentra toda la información. Muchas gracias. 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 Gracias.